Ahorita, como les digo, estamos, tomen esto como si estuviéramos jugando, y como que si dentro del juego hubiera un policía frustrado, que sería yo, y que a puro tú quiere que le entreguen las cosas exactamente como él las está pidiendo. Porque este es un ejercicio, nada más un ejercicio, no estamos investigando, no estamos aprendiendo a investigar. Eso lo están haciendo con Loida, y lo están haciendo muy bien. Pero acá, lo que quiero yo es que ustedes me demuestren que saben leer, y por eso es que no quiero manipular nada, ni nada por el estilo. Entonces, pues lo más aconsejable, Luis, es que cambien. En el caso de los demás, que sí se puede subrayar así, en línea, sí. ¿Como este? Sí, creo que tenía un ejemplo un poco más abajo. Ajá, ¿como ese? Ajá, sí se puede. Esos sí los puedo dejar así. Por supuesto, esos no hay problema algún. Y otra, es que para, dice, título, la fuente Foodlight, Moonlight, así esa fuente, específicamente para título. Así es. Es que yo uso Google Documentos, porque no he craqueado Word, o sea, no lo tengo así, ni comprado, ni craqueado. Entonces, solo, ¿sí me permite poner otra fuente solo en los títulos, o sí tengo que...? No, que se parezca a esta. Que se parezca, ah, va. Sí, es lo más próximo a esto. Muy bien. Gracias. Cuando ustedes estén trabajando en APA, como les digo, ahorita estamos jugando. Pero sí tienen que prever que tarde o temprano, y es más, yo creo que en el curso de teoría y investigación, sí les van a exigir las fuentes exactas, porque APA establece eso. Y hay de aquel que con ciega locura, diga, yo no tengo esa fuente, porque APA no está preguntando, lo tiene o no lo tiene, simplemente dice, esta tienen que usar y punto. Entonces, ya para el futuro, ustedes saben que sí deben tenerlo. Muy bien, a ustedes gracias. No sé si alguien más. Gracias, Lika. Ya respondiendo a la pregunta del compañero respecto al resumen, entonces voy a ampliar esto y a la vez voy a reducir el tamaño. Veamos, como en la primera página teníamos todas las fuentes con sus respectivos justificaciones, entre las páginas 2 y 3 colocamos nuestra primera lectura. Si encontraran una lectura que solo les abarca una página, no hay problema, no vayan a sentir pena, siempre y cuando esa página desarrolle un tema. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Tal y como les había explicado, se realiza el esquema con base en lo que se ha subrayado. Yo, ¿qué voy a calificar? Voy a ver el esquema y voy a ir buscando dentro de lo subrayado si las ideas que plantea el esquema están subrayadas o están sugeridas en lo subrayado. Paso siguiente, se hace el resumen en el caso de la primera y de la segunda lectura. Yo acá me tomé la molestia hasta de resaltar para que vean que esquema y resumen están casados, casados, como si fueran dos nalgas, tienen que estar una exactamente replicando la otra. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, mi idea principal en el esquema es educar en igualdad. Entonces, yo solo para que ustedes vieran que todo es exactamente coherente, vean, resalté educar en igualdad. Luego, mi primera idea secundaria es contexto, y aquí resalté contexto. Luego, educación tradicional, educar. Luego, roles asignados, señalo roles. Luego, mi segunda idea secundaria es funciones, y luego busco acá funciones. Luego, prevención, prevenir. Luego, empoderamiento, empoderadas. Luego, conciencia, conscientes. Es decir, todo esto lo explico en el libro, pero como ustedes a veces son holgazanotes y no leen, tranquilos. El resumen es la traducción narrativa del esquema. Y lo que dice el esquema lo tiene que decir el resumen, solo que de forma cohesionada, es decir, con oraciones amarraditas unas con la otra. ¿Se entiende eso? Hasta ahí ustedes me van a demostrar que sí saben leer. Cuando yo vea que ustedes eligieron un buen texto, hicieron un buen subrayado, el esquema lo basaron en lo que subrayaron, y el resumen lo basaron en el esquema, entonces yo digo, este fulano ya sabe leer. Mientras no se demuestre lo contrario, ustedes van a seguir siendo analfabetos funcionales. Adelante, Luis Gerardo. Sí, Lick, básicamente lo que yo entiendo es como saber comunicar a través de ese resumen, ¿verdad, Alec? Sí, saber comunicar, pero con técnica. Ok, perfecto. Con técnica. Técnica significa eso. Yo hago mi resumen a partir de cómo estructuré mi esquema. Y hago mi esquema a partir de lo que subrayé. Todo tiene coherencia. Hay una línea de seguimiento entre el primer paso y el último. ¿Ya? Muy bien. Marlene, por favor. Buenas tardes, licenciado. Bueno, este, me corrijo usted si estoy mal, ¿verdad? Este, con lo que nosotros subrayemos, ¿tendría que ser similar al resumen o lo copiar? ¿Se podría como copiar, no? Sí, no sé si usted ya pudo leer el capítulo 3. Fíjese que no, no lo he podido terminar de leer. Pues no se pierda el próximo episodio. Capítulo 3, ¿en dónde? En el capítulo 3 se le explican las cuatro fases para hacer un resumen. Y dentro de ellas, la primera es la selección, es decir, el subrayar las ideas más importantes. La segunda es la supresión, que significa elimino todo lo que no subrayé. La tercera es la generalización, que significa veo cómo está ordenado mi texto y se puede ver eso en un esquema. Y la cuarta se llama construcción, que significa de lo que subrayé, como dijo, no sé si usted o alguien antes, yo lo copio, lo pego y empiezo, o lo copio simplemente, y luego empiezo a relacionarlo con el esquema. Si no hay congruencia entre lo que subraya y el esquema, ya laca. Es decir, no aprendí a subrayar o no aprendí a hacer esquema. Entonces, yo lo que mido es justamente el grado de coherencia y cohesión entre subrayado, esquema y resumen. Ah, de acuerdo. Muchas gracias, Inelec. Vaya. Gaby, por favor. Buenas tardes, licenciado. Para que usted, obviamente, note las palabras y la coherencia, se lo tenemos que colocar en las letras negrito, ¿verdad? Eso es lo mejor, porque así ustedes se dan cuenta que yo puedo darle seguimiento al resumen a partir del esquema. Y es un buen ejercicio. Obviamente, esto, ya cuando sean profesionales, no lo van a hacer. Pero es una buena experiencia el que lo hagan ahorita, porque eso va interiorizando en ustedes cómo se hace un resumen. Gracias, licenciado. A usted, gracias. Les propongo una cosa. Les hago una propuesta. Para irnos conociendo, ¿qué tal si encienden su cámara cuando participen? Si quieren. No es una obligación solo porque así yo sé que estoy hablando con personas y no con, ¿cómo se llama la robofita esta que habla en las casas? Alenca, ¿no? Alexa. Adelante, Olga. Si usted quiere, enciende su cámara. Si no, respeto su decisión. Peor si se puede peinar y a cambiar mientras encendía su cámara. ¿Son bromas o las? No, no, licenciado. Lo que pasa es que con unos vecinos que están construyendo, entonces tienen un poquito de ruido acá. Entonces tenía una gritadera, por eso no lo entendí. Este, no, pero vamos a encender la cámara, solo me disculpo que estoy entrando del trabajo. Y... No se preocupe, no la quiero poner en apuro, simplemente está bien. Es una propuesta. Listo. Mucho gusto. Mi nombre es Olga Paredes. Sí. Pues mi comentario era el siguiente, licenciado. Por motivos de trabajo, como yo trabajo en ventas, casi no puedo estar ni con la computadora ni con el teléfono. Entonces yo lo que hice fue que tomé capturas de la lectura y ya las tengo impresas. Entonces las subrayé así. Y las tengo así. No sé si puedo tomarle la foto y ya colocarlo en el trabajo. Sí, sí. Algo parecido hice yo, solo que con escáner, ¿no? Sí. Le voy a mostrar. Sí, está bien. Nos tienen en ambiente. Le voy a mostrar, este, como las tengo que cargar dobladas, es algo así. Yo las tengo acá. Yo creo que ahí no se ve muy bien. Entonces para luego tomarle la foto y ya solo adjuntarlas al trabajo. No sé si está bien. Está bien, está bien, está bien. Ok, muchas gracias. Vaya, para servirle. Perdón que la haya puesto en el apuro. No sé si alguien más tiene preguntas sobre esto. No me puse en apuro. Para que conoce. No, que inuda. Qué bueno. No, si es vendedora, usted no va a tener ninguna inhibición en ese tipo. Muy bien, adelante. No sé si alguien tiene más preguntas. Lo pasamos ya. Esto se los compartí en Classroom. Así es que ustedes pueden ver y rever y deshacer lo que se les dé la gana. Ahora, ahorita le doy la palabra a Luis Gerardo. Solo les aclaro esto. Su trabajo, independientemente de cómo hayan llegado a él, tiene que tener 11 páginas. Imaginémonos que de la cuarta lectura ustedes solo usaron una página, dejan en blanco la otra. Porque exactamente en la página 13, tiene que aparecer el esquema y en este caso la reseña de la cuarta lectura. Y exactamente en la hoja número, página número 10, tiene que aparecer el esquema y reseña de su tercera lectura. Y así sucesivamente. Exactamente en ese orden y en esa disposición deben estar las lecturas organizadas alfabéticamente. Es decir, según autor. Marañosa la pasaron Martínez Colas. Adelante. Hola, buenas tardes, licenciado. Para que las hojas queden así como usted dice, hay que darle salto de página. Para que no se cobran las demás imágenes. Es un buen truco, sí. Sí, digamos que vamos a ver acá. Aquí está. Vamos a ver si esto tiene salto de página. En efecto, mire, ahí está el salto. Muy bien. Excelente. Sí, me imagino que esto les va a obligar a ustedes en algunos casos que no estén tan familiarizados con su editor de textos, con su Word. Hay muchos, por cierto, el compañero que habló, el que no tiene actualizados. Pues, mire, no se trata de que, yo digo, pues, eso es mi perspectiva ética, mi perspectiva moral. Si uno no puede comprarse un programa, puede acceder a programas software libres. Y hay muchos software libres excelentes, excelentes. Yo, porque obviamente mi profesión es estar escribiendo. Y, pues, ni modo, tengo una empresa en donde nos dedicamos a editar. Entonces, sí compramos el software. Tampoco es que quiera presumirles de que yo, no, yo sí tengo el software, pero por esa razón, porque esa es mi herramienta de trabajo. Pero ustedes pueden conseguir, hay mucho software libre. Por ejemplo, yo utilizo el software libre para PDFs, el Foxy, que es excelente, tiene muy buenas aplicaciones y que es gratis, pues. Por ejemplo, mi hija, que es diseñadora, bueno, ella es bióloga, pero se dedica a diseñar. Ella ya tiene su programa carísimo, especializado en eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada uno debe tener las herramientas con las que se va a desempeñar como profesional. En este caso, ustedes, pues, se entiende, todavía no son profesionales y uno cuando entra en la 1 siempre tiene las posibilidades económicas. Pero hay software libre. Yo siempre pienso que vale más la pena utilizar un software libre sin caer en ningún delito ni ningún elemento ético. Pero hacerlo bien. Y les insisto, les reitero, el software libre es muy bueno y está elaborado por personas muy capaces que tienen esa mentalidad social de compartir y que regalan su trabajo para que las personas puedan acceder a ello. Yo creo que quien tiene la palabra es Luis Leizan. Otra vez, buenas tardes. Creo que a los compañeros se encuentran así un documento en PDF en línea y lo quieren subrayar. En Google Chrome no se puede, pero donde sí se puede es en Microsoft Edge, que es el navegador de Windows. O sea, les tira una barra así completa para poderlo subrayar y así se les facilita para no andar descargando programas externos y le puedan tomar el screen desde la página web. Yo ese estoy usando, entonces ese pueden usar para ahorrarse la búsqueda y todo, porque uno busca cuál usar y al final es como que solo le venden uno a uno. Sí, pues les voy a compartir una pantalla de, en el caso de PDF, que como les digo es excelente, excelente. Es gratis, es desarrollado para quien quiera ya utilizarlo de forma profesional. Hay una versión que se vende y que ayuda a los que desarrollan este tipo de programas a, ¿cómo se llama? A poder seguir trabajando en eso, digamos, algunos cuantos, yo por ejemplo en ciertas ocasiones compro para ir ayudando a estas personas que están desarrollando, pero son, el software en sí es gratis y su espíritu es ser gratis. Cobran algunos, cobran algunos, pero como les digo en el caso de, el que está dirigido a profesionales. Este, este es muy bueno, yo lo recomiendo, Foxit es parte de la familia, este, como Firefox, que también es un buscador muy, muy bueno y que es de nacimiento gratis. Así no incurren en ninguna ilegalidad ni en ninguna inmoralidad, porque pues también ustedes tienen que ponerse del lado de quien desarrolla todo esto, ¿verdad? Por supuesto, Microsoft lucra demasiado, pero de todos modos su trabajo vale y hay que pagárselo, ¿verdad? Y en el caso de estos que abiertamente dicen, nosotros vamos a crear software libre para que quien quiera lo utilice, pues, ahí no se comete ninguna falta ni moral ni legal. Es parte de lo que vamos a ir aprendiendo poquito, poquito. Adelante, mi estimada Sandra. Buenas tardes, licenciado, perdone. Es que fíjese que yo lo encontré de una manera más fácil, que era descargando el PDF, y ahí sí me permitía, pero yo lo resalté, pero es que usted en las instrucciones dice... Sí. ¿En el rayado estará bien mi resaltado? Está perfectamente bien. Sí, porque usted, como es diferente, resaltado, que... Es un rayado. Ajá, por eso dije, tal vez no me lo va a aceptar, entonces quería salir de esa duda, y por eso mejor le pregunto ahorita si me lo va a aceptar así. Me alegra que ya tenga en la imagen mía como un ogro que no acepta nada. Eso es lo que yo he querido formar. Que le tengamos miedo. Eso está bueno, que me tengamos miedo. Por lo menos ustedes, porque mis hijos se cantaban de la risa cuando yo los regañaba. Vos, papá, parece que burlándote estuviera. Nunca me hicieron caso a mis patojitos. Porque yo no doy la impresión de ser muy serio, pero sí lo soy. No, este, no hay pena. Yo creo que menciono ahí que se puede resaltar o subrayar, pero cualquiera de las opciones está bien. De casualidad aquí no lo hice, pero aquí, porque me preocupé más de que fueran viendo cómo algunas ideas están en celeste, que son las secundarias, en verde las derivadas, en rojo la principal. Era más con fines didácticos que porque así tenía que hacerse. Pero mire aquí. Ah, no, usted no está. Como nos dijo que al pie de la... Ah, que lo hagamos tal y como están las instrucciones, y ahí dice hasta el grosor, perdón, del subrayado. Pero ahí está viendo usted, Miri. Ah, bueno, gracias. Eso es lo que usted hizo, ¿verdad? Sí, exactamente eso hice. Ahí está. En este lo resalté, en este subrayé con colorcitos, y en este subrayé con lámps. O sea que yo hice todas las variantes posibles para que ustedes digeran, ah, bueno, está bien, sí. Muy bien. Adelante, Arely. Buenas tardes, licenciado. Mira que ya tenía una pregunta. Al momento de entregar el trabajo, nosotros se lo entregamos en formato PDF o en formato de Word? PDF. Ah, ya, está bien. Muchas gracias. O sea, ustedes esto lo guardan, guardan una copia, y esa copia, si están trabajando en Word, sea PDF, y ya es tú. Excelente, vamos con el capítulo 3, porque me imagino que les quema las pestañas de la duda. Les corro de la duda. Yo creo que no la tengo lista. Leic, solo con una consulta, disculpe. Este es el, lo tenemos que enviar el día 5, ¿verdad? Para estar exactos, de marzo. Sí, pero, tal y como le dije a la compañerita, Sandra, Sandra, creo que lo vamos. Ustedes tenganme miedo, y es cierto, mejor planifiquen. Mucho gusto, qué bueno que encendió su cámara. Esa está. Gracias, Leic. Está chinglero. Este, eh, miren, pues, yo ahí sí soy cruel, y se los anticipo. Si llega a las 12 con un minuto, me va a marcar en rojo ahí, que se entregó tarde, y yo ya no lo tomo en cuenta. Entonces, ustedes mejor mentalícense, que va a ser para el sábado 4. ¿Sí? Porque pasa de todo. Miren, pasa de todo, y hasta en las mejores familias, que se va a la luz, que el internet me falló, que no tenía listo el archivo, que me di cuenta a última hora de un error. Tantísimas cosas que pasan, que al final, ustedes dicen, ala, mira, el Ix, y solo fue por un minuto. Y, yo, bueno, es más, estas partes ya las calificamos entre mi auxiliar y yo. Y la instrucción que ella tiene, y mi auxiliar, es, si yo soy cruel, ella es Hitler. Y, y si yo le digo, por ejemplo, no, solo se califican los trabajos que llegan en tiempo. Solo eso se toma en cuenta. Y, por más que supliquen y rueguen, como ni siquiera soy yo, bueno, yo, obviamente, sí califico en unas partes y, y reviso generalmente. Pero, pues, ella es la que, la que básicamente define cuáles sí y cuáles no. Y ella, la instrucción que tiene, es la misma que ustedes tienen. Entonces, ella dice, ah, bueno, este ya no llegó a tiempo, lo descarto. Así es que tomen en cuenta eso. Sí, es para el 5, como última fecha, pero, ustedes mentalícense que va a ser para el 4. Muchas gracias, Lico. Yo creo que lo interrumpí, me iba a preguntar algo adicional, ¿no? No, precisamente era eso. Ah, va, perfecto. Gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. por favor, no sé cómo se pronuncia su nombre, Yossi. Yossi Sideral. Por favor, por favor. Licenciado, consulta, lo que son los esquemas y los resúmenes del proyecto, ¿eso es aparte de lo que uno ya investigó con las biografías? ¿O es mismo en la biografía con lo que vamos a hacer con los esquemas y el resumen? Ah, me favor, yo, me favor, yo, apague su micrófono y de ese tres coscorrones. Cuatro coscorrones de ese. Porque cuántas veces he estado explicando, patojo, nejos, cómo se hace la cosa. Y estos, me da cólera, y ahorita voy a tener que tomar mi carbonato para que se me baje la cólera. Mire, patojo, son bromas, Yossi, está bien que pregunte, pero, pero, pero mire pues, usted seleccionó una lectura, la leyó, cuando la leyó, subrayó, de lo que subrayó hace el esquema, y del esquema hace su resumen. ¿Ya? Lee, resalta, subraya, con lo que subrayó, hace su esquema, y con el esquema hace su resumen. Se arrepintió, Yossi, le había preguntado, ¿para qué me le pregunté? No, 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 lo que pasa es que voy conduciendo, pues no le puedo contestar. ¿Cómo se merece? Pues ahorita cuando quiera me contesta y ya, aquí está. No, este, pero, pero sí, bueno, ustedes lean las instrucciones, créanme que en las instrucciones está todo, yo, así de buena onda, de papá, luchón que soy, les, les, les explico, pero está todo, 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 todo esto está en el, lo que pasa es que también no se les va a ocurrir empezar a hacer su trabajo sin haber leído el respectivo capítulo, ni haber realizado las actividades. Si ustedes intentan hacer de una vez el trabajo, les aseguro que van a perder el tiempo y van a estar más perdidos que Adán el día de la madre. Así es que, eh, vamos a continuar, después de ese trago amargo, vamos a pasar la otra, tenga cuidado, usted no se vaya a ir a chocar ahí de la cola. Qué bueno, qué bueno, cuando llegue, ya baja todo su material y ya se pone al día. Siempre tenga cuidado. Tenga cuidado. Axela, voy a ver esta licenciada. Axela, Axela. Dichoso, va por mis tierras, yo soy de huevo. bueno. en el capítulo 3 abordamos, es un seguimiento del capítulo 2 y aquí se especializa más en el tema de los textos científicos, de cómo se debe leer, cómo debemos acercarnos a la lectura de un texto científico. ya les dije, pues, que la mayoría de nosotros no se da cuenta que es analfabeto porque precisamente no sabe distinguir entre leer una novela o leer un cuento o leer un poema o leer un texto científico. pero como ustedes están estudiando una carrera científica, las ciencias jurídicas y sociales, aunque casi no estudian nada de ciencias sociales, entonces, ustedes tienen que aprender a distinguir las marcas de cientificidad y los textos científicos se caracterizan, ustedes se han dado cuenta cuando leen su libro de ciencias políticas, libro de economía, cuando leen filosofía, ya están leyendo derecho, teoría de la investigación, se dan cuenta que cada libro tiene características peculiares y es porque las ciencias o el lenguaje científico suele utilizar tecnicismos. Tecnicismos son aquellas palabras muy propias de cada ciencia, es decir, lo que para nosotros es un dolor de cabeza, para los médicos un tecnicismo sería una cefalea, lo que para nosotros sería el fulano se mató a otro, para un abogado sería cometió asesinato y lo que para uno es que no se dio cuenta y lo atropelló, sería para un abogado un homicidio culposo. Entonces, como se utilizan ese tipo de tecnicismos, bueno, los tecnicismos son utilizados para no confundir al lector. Porque imagínense, un juez no va a dictaminar lo mismo si el el abogado defensor dice, no, es que él distraído iba y se le atravesó y lo mató y el abogado el fiscal le podría decir es que pues sí, si bien no fue intencional, sí, su acción provocó la muerte de otra persona. Entonces, el juez tiene que buscar un término que evite la ambigüedad entre lo que dice uno y lo que dice uno y entonces dice, bueno, aquí lo que se aplica es un homicidio culposo y no es porque el juez quiera complicarnos la vida, sino porque de esa manera es exacto. Ya no se está con ambigüedades de que si quiso decir que lo mató con intención que entonces ya fue asesinato o que si fue con alevosía que hubo planificación eso es asesinato, bueno, tantas denominaciones y lo mismo el médico, si dice cefalea nuda, pues ya quien lea la receta va a saber que es una molestia pasajera y recurrente pero que no no la tiene de forma permanente y entonces se cura de forma distinta a la crónica. Entonces, todo esto porque los textos científicos siempre buscan la objetividad, buscan no hablar pajas, sino hablar con datos concretos, si quieren emitir una opinión para no pasar por descabellados o por subjetivos, pues lo que hacen es citar, es decir, buscar una cita a un autor de prestigio, de sólida, trayectoria y lo citan, de esa manera se dice, no, él no se está inventando esto, lo tomó de tal autor y las, por eso ustedes se dan cuenta los verdaderos libros científicos o académicos tienen muchas citas, muchas citas que se, de hecho, cuando uno hace una tesis, sobre todo una tesis doctoral, una de las, cuando yo examino tesis doctorales, uno de los elementos que veo es si en cada párrafo hay una cita, porque eso me da la garantía de que el doctorando no se inventó nada y que todos sus argumentos tienen una fuente confiable para que yo sepa, ah, bueno, sí, está haciendo ciencia, ¿verdad? Entonces, por eso los textos científicos son complejos, ustedes ya lo vieron en el ejemplo con el que empieza el libro, es un texto que me imagino que ya van acercándose a esa página con el libro de Leónel López y que, pues, si uno lo lee así, dice, puchicas, ¿y este de qué está hablando, verdad? Porque, por supuesto, él utiliza tecnicismos, utiliza datos, cita a otros autores, sí, Leónel, en cada, sí, cada página habla de tal autor, de tal otro autor, etcétera. Todo eso porque son las marcas de cientificidad. Ustedes tienen que acostumbrarse a leer ese tipo de textos porque ese va a ser el pan de cada día para ustedes en el resto de su vida. Su cochina vida va a estar dedicada a leer textos científicos porque ustedes cayeron ahí de incautos. ¿Por qué no se dedicaron a vender chupos allá por la zona 18? No, que se meten a estudiar derecho. Bueno, pues, como ustedes lo eligieron, ya ustedes saben a qué se metían. Medio en serio, medio en broma, pero sí, la carrera de derecho exige buenos lectores. exige gente que tenga la habilidad para encontrar las ideas detrás de todo ese montón de tecnicismos, de terminología, de datos, de citas, etcétera. Bueno, los textos científicos se presentan de diferentes, en diferentes formatos, en diferentes géneros y de diferentes maneras, pero detrás, digamos, en el fondo, como dando soporte, hay dos esquemas básicos, un esquema descriptivo y un esquema argumentativo, que suelen estar combinados. Digamos, ustedes leen el libro de Leónel López y van a encontrar que ahí hay argumentos y hay descripciones. Cuando Leónel empieza, por ejemplo, se entiende por derecho constitucionario a tal y tal y tal cosa y tal autor lo define tal y tal cosa. Ahí está describiendo. Pero de repente Leónel hace un párrafo en donde señala que el derecho constitucionario es importante para nuestra legislación porque reconoce y le da un carácter de derecho positivo dentro del ordenamiento jurídico a los pueblos mayas con todas sus... Todo eso lo dice Leónel y ya es un argumento. Entonces va combinando lo descriptivo con lo argumentativo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Como buenos lectores tienen que saber distinguir y reconocer cuando un autor está describiendo y cuando un autor está argumentando. Bueno, un esquema descriptivo o un texto que lo escribe siempre acude a una definición. Es decir, como les mencioné por un ejemplo acá tengo el libro de Leónel pero me costaría encontrar la página si ustedes abren su libro en donde habla del derecho constitucionario pues él define indica qué es el derecho constitucionario cuáles son sus peculiaridades qué lo diferencia por ejemplo del derecho positivo o el derecho de Estado etcétera luego y luego Leónel explica las características concretas del derecho constitucionario cuál es su importancia qué elementos lo definen cómo podemos identificarlo etcétera y después obviamente Leónel no lo hace en ese en ese orden porque cada autor asume un un estilo diferente propio pero lo más común es que Leónel y cualquiera de los autores que ustedes están leyendo haga ejemplos señale algunos casos muy específicos concretos etcétera entonces a eso se le llama un esquema descriptivo yo en el libro les comparto ese ejemplo en donde habla acerca de bueno un autor habla acerca de la democracia y la define como una forma de gobierno que se define como el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo supone la aspiración al máximo grado de libertad de tolerancia de igualdad de bienestar social y de participación efectiva del pueblo en la toma de decisiones por ejemplo en la antigua Grecia donde nació este concepto esto era mucho más fácil puesto que la población se organizaba en ciudades y no en países con un número no muy alto de población además no todos eran considerados como ciudadanos ni los esclavos los extranjeros las mujeres los niños y las niñas así las decisiones se tomaban en conjunto con toda una asamblea conformada por los ciudadanos bueno aquí Jacob y Ramos definen que es la democracia y si nosotros analizamos y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan como que desarrollando esa habilidad para ir reconociendo los esquemas descriptivos ustedes pueden ver en la primera oración se define que es la democracia una forma de gobierno definida como el gobierno del pueblo por el pueblo por el pueblo entonces que es la democracia una forma de gobierno ahí está su definición cuáles son sus peculiaridades que es del pueblo por el pueblo y para el pueblo luego estos autores explican que es la democracia supone la aspiración el máximo grado de bienestar social esas son características de la democracia y de participación efectiva en la toma de decisiones esa es la importancia de la democracia entonces como pueden ver parte de una definición luego explica o sea amplía la definición con explicaciones muy sencillas y finalmente pone un ejemplo que en este caso ocupa más de la mitad cuando habla acerca de la democracia griega es un caso concreto que ejemplifica lo que se ha estado definiendo y que le da peculiaridad entonces como pueden ver un esquema descriptivo consiste en describir un tema de manera que se pueda llevar una secuencia y que esa descripción resulte objetiva resulte comprensible y resulte coherente no sé si hay alguna duda acerca de un esquema descriptivo en cambio en un esquema argumentativo el autor expresa una idea defiende una idea la fundamenta le da soporte demuestra que su idea o intenta demostrar que su idea no es subjetiva sino que tiene bases a eso se le llama esquema argumentativo la idea que se defiende en un esquema argumentativo se llama tesis y la tesis consiste en fundamentar un punto de vista si yo considero que en Guatemala no hay democracia pues yo trato de fundamentar mi tesis es Guatemala no es un sistema democrático y como como defiende esa tesis pues indicando que acudo a un texto descriptivo y digo bueno una democracia se caracteriza por la representatividad y la participación en Guatemala solo se puede hablar de representativa y no se puede hablar de participativa entonces yo digo no hay democracia pero por supuesto cuando uno cuando un autor defiende una tesis aunque sea de forma velada o sutil lo que hace es atacar la tesis contraria basta con que yo les diga en Guatemala no hay democracia para que ustedes sepan que hay alguien que piensa que en Guatemala sí hay democracia aunque no lo crean hay gente que todavía cree que hay democracia entonces por supuesto cuando un autor escribe un argumento generalmente piensa en su tesis en cómo va a fundamentar su tesis pero el lector tiene que tener la habilidad para ir rastreando cuál sería la tesis que se ataca y entonces eso no siempre está explícito en el ejemplo que les estoy dando en Guatemala no hay un sistema auténticamente democrático automáticamente se proyecta que sí hay un un sistema democrático y esa sería la antítesis dicho de otra manera los textos aunque no la hagan explícita aunque no lo digan directamente siempre construyen de forma sutil o de forma lógica una antítesis una idea contraria nosotros como lectores tenemos que desarrollar esa habilidad de ir reconociendo dentro de una tesis la antítesis porque eso es un principio básico de la filosofía no hay tesis sin antítesis siempre que hay una tesis hay una antítesis cuando Galileo defendió la tesis de que la tierra era redonda y que giraba alrededor del sol por supuesto estaba la antítesis que prevalecía en su tiempo de que es el sol el que gira alrededor de la tierra y que la tierra es plana por eso no se habían atrevido los marineros a pasar más allá del Mediterráneo incluso el mapa al final del Mediterráneo decía non plus ultra es decir no hay nada más allá y por eso nuestro escudo de la San Carlos de nuestra mansilla de la Universidad de San Carlos dice plus ultra es decir si hay algo más allá estamos pero por qué porque la tierra se suponía que era plana y que tenía límites detrás de los cuales no había nada bueno pero lo que les quiero decir es que siempre que estamos ante un texto argumentativo nosotros como lectores debemos desarrollar la habilidad de reconocer cuál es la tesis y cuál es la antítesis y también ver a qué síntesis llega el autor porque el autor quiera que no va defendiendo su punto de vista y al final llega a ciertas conclusiones a cierto balance que normalmente si es un autor fundamentado serio de sólida formación generalmente el autor va reconociendo es decir no llega a conclusiones puras de su tesis sino que va rescatando lo mejor de la antítesis y así se construye la síntesis estamos no sé si me voy a entender con este tema les aclaro que cuando yo explico un tema no estoy desarrollando todo el tema ustedes tienen que ir al libro y ahí enterarse de otros pormenores no vayan a cometer la tontera de pensar ah bueno con su presentación y con lo que dijo yo ya ya puedo darme cosas satisfecho no hay que leer por eso es que mi curso más se basa en el libro que en mis clases adelante Luis otra vez buenas tardes bueno yo tengo una una duda porque si es la serie número 4 de las actividades número 3 o sea de las actividades en base a la lectura del capítulo 3 y nos dice el párrafo anterior es un ejemplo de esquema sería poner si es esquema descriptivo argumentativo y yo no sé si me voy a llevar aquí un coscorrón como estoy diciendo 2 pero para mí es que para mí fue difícil decidir si era descriptivo argumentativo descriptivo porque cuenta con muchas características del descriptivo pero para pero al final me decidí por argumentativo porque al final él cierra con su síntesis de que al fin y al cabo sólo existe lo regular del sistema en el desarrollo sociocultural estoy bien o estoy mal como es una pregunta que que si se la respondo todos los demás ahí de una vez la copiarían yo sólo le pediría que que pruebe con las dos que tal le quedaría si usted dice ah es descriptivo y entonces va buscando si hay una definición si hay característica o explicación si hay ejemplo y luego pruebe ah bueno qué tal que fuera argumentativo mire si identifica la tesis mire si puede identificar la antítesis y mire como usted dice que encontró la síntesis pues recuerde que la síntesis no se puede construir si no se han desconstruido la tesis y la antítesis si encontré las otras dos pero no estoy seguro o sea no estoy seguro porque siento que también puede ser el descriptivo porque tiene si una estructura en sí mañana mañana vemos eso ¿verdad? sí 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 exacto entre hoy y mañana vamos a a resolver las las actividades lo que sí le digo a Luis es que yo no voy a calificar que su respuesta sea correcta lo que voy a calificar es que sus argumentos su forma de fundamentar se basen en una buena lectura usted se puede equivocar pero si si usted me intenta demostrar o en el en el así como ahí se le exige eh eh los elementos y y yo veo a través de su descripción de los elementos que sí comprendió el tema seguramente va a tener una buena nota aunque no coincida con mi criterio de si es argumentativo o descriptivo ya poner los dos ahí sí ya es avaricia bueno eso sí es avaricia ok gracias Lika vaya de ese dos costorrones por cualquier cosa tres me muy bien entonces eh estábamos con el esquema argumentativo y en el libro se ofrece ese ese ejemplo de eh Carlos Aldana es un amigo mío que es uno de los mejores eh pedagogos de Guatemala y él habla acerca de eh la educación tradicional habla de cómo eh bueno se los leo para que ustedes vayan viendo lo que Luis eh le hizo decir el grave problema en la educación tradicional con efecto en la formación ciudadana ha sido que eh que ha reducido el aprendizaje y el desarrollo de los procesos cognitivos pero el daño no se queda ahí ese monopolio de los procesos cognitivos se ha reducido a memorizar absoluta y mecánica a memorización absoluta y mecánica a impedir la creación la espontaneidad y la imaginación a otorgarle un poderoso papel a la capacidad intelectual para entender y recitar voces podríamos afirmar que esa visión del aprendizaje cognitivo ha impedido el desarrollo pleno de las personas no puede negarse que alguien que ha aprendido a entender categorías y discursos teóricos pero también ha aprendido a gozarse las formas mundanas el deporte el arte y la convivencia termina siendo más integral y por lo tanto más humano pero quien se queda en lo cognitivo sin desarrollar lo otro por mucho que nos parezca inteligente termina estando incompleto inconcluso poco desarrollado recuperar esa integralidad del aprendizaje procesos vitales más procesos cognitivos representa en consecuencia una necesidad urgente para poder desarrollar procesos legítimos de aprendizaje ciudadano bueno aquí estamos ante un texto auténticamente argumentativo lo que le quiero comentar a Luis para que lo oiga Pedro y para que lo oiga Olga y para que lo oiga Fernando es que es imposible separar completamente ambos es decir siempre hay un grado de descripción en la argumentación y grado de argumentación en la descripción nunca se van a encontrar textos puros ya lo más común es que estén entremezclados aquí por ejemplo está para para refutar lo nocivo que es la educación tradicional pues él define que es la educación tradicional es decir intercala pero prevalece lo argumentativo porque lo que está haciendo es defendiendo una idea la tesis de este autor es que el aprendizaje debe ser integral y a esta tesis obviamente aquí está explícito desde el primer desde la primera oración la antítesis que subyace detrás de esto es la concepción tradicional de la educación que afirmaba o que en la práctica se traducía en que la educación solo debe centrarse en lo cognitivo por ejemplo muchos de ustedes están acostumbrados a prepararse para el examen memorizando recitando todo lo que decía un texto y llegan al examen a vomitar eso que se memorizaron se atragantaron toda la teoría y la vomitan en el examen y por eso es que las calificaciones apestan es decir no son muy buenas bueno cuando el profesor mismo sigue ese esquema tradicional pues obviamente eso hay profesores que hasta hasta les castigan si no puso una coma que estaba en el texto original pero es es justamente la mentalidad es así cuadraditas y tradicionales pues esa sería la antítesis si el autor defiende que la educación debe ser integral ataca la tesis que sería en este caso la antítesis de que la educación debe ser cognitiva y el mismo autor por eso está subrayado ahí llega a la ese subrayado está en el libro mismo no lo hice yo llega a la síntesis o a la conclusión de la que educación debe combinar lo cognitivo y lo afectivo ni solo una cosa ni solo otra sino una integralidad así es que ese es un esquema argumentativo que como les digo lo importante es que aprendamos a a leer textos y a entender que detrás de todo lo que leemos o hay argumentos o hay descripciones y que generalmente ambas están combinadas pero que si nosotros somos buenos lectores si somos lectores alfabetizados académicamente vamos a poder distinguir bueno no sé si alguna duda aunque la tuvieran ya no les doy tiempo porque se agotó mi garganta y necesito por lo menos unos 10 minutitos para que esta gargantilla que Dios me dio pueda aliviarse así es que la dejamos ahí para mañana eh hagan un esfuerzo por resolver las actividades del capítulo 3 para que así podamos confrontar sus y mis respuestas y ustedes puedan ir viendo qué tanto les falta o a lo mejor se dan cuenta ya aprendí ya estoy tranquilo para mi examen pase bonita noche nos vemos mañana gracias licenciado feliz noche feliz noche licenciado feliz noche chau